8 de la mañana, 13 minutos, saben que estamos en vivo y en directo a través de Rizaralda TV, a través de las redes sociales para Colombia y el mundo, también a través de la emisora Quebuena 92.1 FM, aquí desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. La invitada en este momento es Jessica María Vargas Marín, profesional en negocios internacionales, especialista en gerencia estratégica de proyectos y magíster en gestión del desarrollo regional, secretaria de desarrollo económico y competitividad de la gobernación de Rizaralda. Doctora Jessica, muy buenos días, bienvenida, ¿cómo está? Muy buenos días Álvaro, saludamos cordialmente a todos los oyentes que hasta ahora están conectados con Quebuena Te Suena y agradecerte esta invitación que nos haces para contarte qué está pasando en la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad ahorita culminando esta vigencia 2023 de la Administración Sentimiento de Todos. Además tenemos un teléfono fijo tres cuarenta y dos diez cincuenta, si ustedes quieren llamar, si quieren participar de la entrevista lo pueden hacer, seis cero seis tres cuarenta y dos diez cincuenta, está también el Facebook Live de la emisora para que entren a participar de las entrevistas. Jessica, hablemos de lo que es desarrollo con sentimiento de mujer y la mención de honor, premio nacional de alta gerencia. Claro que sí, mira, es un premio que se recibió el día de ayer en la ciudad de Bogotá, en el Salón Rojo del Hotel Tequendama, en donde luego de una inscripción de más de 320 proyectos de distintas entidades públicas del país, se reconoció este proyecto con mención de honor en alta gerencia, la cual fue recibida por nuestro gobernador Víctor Manuel Tamayo Vargas. Realmente este proyecto toca fibras y creo que este es el resultado de todo lo que se ha cosechado durante estos cuatro años, un proyecto que nació desde la pandemia exactamente, era el mes de octubre, en el año 2020, cuando nace esta importante iniciativa y que permitió a más de cuatrocientas treinta mujeres pasar de ser emprendedoras a través de los procesos de maquila, en donde le agradecemos a las diferentes empresas que nos apoyaron comprando estos productos para que ahora sean empresarias a través del desarrollo de la marca Tilo, moda de origen y que bueno, ahora a tener sus propias unidades productivas fortalecidas están siendo reconocidas a nivel nacional e internacional y creo que esto es lo que nos permite de alguna manera decir que sí es posible generar ese cierre de brechas de desigualdad a partir del desarrollo y generación de oportunidades como lo hicimos a través de la confección y que realmente es el resultado de los diferentes esfuerzos conjuntos que se ha hecho entre el sector privado, la sociedad civil, por supuesto la academia y también desde el sector público. Con los muy buenos días para la doctora Jessica María Vargas, Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad del departamento, tiene hoy el gobernador una apretada agenda de la cual usted a la parte le van a entregar a catorce carretilleros, les van a entregar catorce motocarros, eso va a ocurrir a las 10 de la mañana en el corregimiento de Caimalito acá en la ciudad de Pereira. ¿Cómo va a ser ese programa? Bueno, realmente, mira, esto es la culminación de la sustitución de vehículos de tracción animal, recordemos que esto incluso es una directriz nacional en donde lo que vamos a hacer es, además de implementar esta política de bienestar animal, de permitir que estos animalitos ya descansen, es que también vamos a mejorar la competitividad y la productividad de estos carretilleros, son catorce carretilleros que estaban inscritos en el BTA que actualmente tiene el DANE, que es el que nos da la directriz y la pauta de quienes deben de ser los beneficiarios y esperamos que con esto se cierra el ciclo en el departamento de Risaralda, el año pasado lo hicimos también en el municipio de La Virginia, en donde a través de un contrato interadministrativo con este municipio logramos también sustituir 19 vehículos de tracción animal y que bueno, esto realmente les mejora a ellos los rendimientos económicos y les facilita transportar un mayor volumen de carga y a un menor tiempo. A las 11 de la mañana estará el gobernador también en el municipio de La Virginia entregando lanchas, entregando kits allí a algunos trabajadores, pobladores de ahí de ese municipio. Claro que sí, mira, estas son las victorias tempranas que obtenemos con la Dirección de Desarrollo Minero que está en cabeza del director Luis Alberto Hernández La Verde y en donde el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo Vargas, apoyó esta iniciativa de fortalecer y de sobre todo premiar la formalización minera. Esta es la manera en la que nosotros resaltamos que sí es posible trabajar de manera organizada y en donde vamos a hacer la entrega de cinco lanchas, cuatro de ellas para el municipio de La Virginia, uno para el corregimiento de Puerto Caldas del municipio de Pereira y también haremos entrega de estos kits mineros, kits mineros que ya hemos venido entregando en otros municipios del departamento, pero que aprovecharemos este escenario para entregarles a estos mineros de subsistencia que están ubicados en el municipio de La Virginia, en el corregimiento de Caimalito, en que claramente les va a permitir trabajar de una manera más segura y mejorar su productividad en su actividad minera. También van a entregar insumos de joyería a los artesanos del municipio de Quinchilla. Sí, señor. Esto, como lo hemos dicho, esto es la estrategia en la que hemos venido trabajando en toda la asistencia técnica que realizamos con el equipo de la Secretaría y es que cada asistencia técnica nos ha permitido ir organizando las diferentes asociaciones de las diferentes unidades productivas y lo que estamos haciendo con la actividad minera del departamento de Risaralda, que incluso tiene un alto grado importante en lo que corresponde al oro o a sus derivados, es que vamos a compensar a estos mineros tradicionales para que generen sus propios encadenamientos productivos con este insumo de filigrana y con esto claramente sabemos que en la medida en que se genere un valor agregado a estos productos que se obtienen del subsuelo, van a mejorar las condiciones al aumentar sus ingresos para ellos y las familias. Al mediodía van a estar haciendo un recorrido ahí por el mirador de las cometas en la Virginia también. ¿Cómo va a ser ese recorrido? Bueno, esto es una preinauguración realmente de las diferentes obras de infraestructura que le apostamos desde la administración Sentimiento de Todos y que de alguna manera logramos empujar desde la Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad y la Dirección de Desarrollo Turístico con la doctora María Cirley. Es el mirador de las cometas. Este mirador es la iniciativa que nos va a permitir empezar a desarrollar esa vocación turística del municipio de la Virginia que de hecho es el único municipio de todo el departamento que faltaba por tener ese nivel de desarrollo turístico y que bueno, es una importante obra que ya está en una ejecución superior al 90%. Ya realmente lo que falta por culminar son detalles de embellecimiento, de color y que de acuerdo a la programación de obras, una obra que estaría totalmente culminada el 14 de enero, pero pues digamos que ya a puertas de culminar esta administración queremos hacer ese último recorrido entre la alcaldía del municipio de la Virginia y por supuesto con nuestro gobernador que fue digamos el que autorizó girar esa contrapartida ante el gobierno nacional, ante el viceministerio de turismo y su brazo ejecutor Fontur para poder desarrollar esta importante obra turística para el municipio de la Virginia. Hay otra invitación que ustedes están haciendo y es para de este viernes en 8, el 29 de diciembre a las 10 de la mañana en el Sena de Dos Quebradas. Se va a dar apertura al primer laboratorio de diseño y moda ancestral. Mira, yo pensaría y contarle un poco a la ciudadanía y a todos los oyentes que esto realmente es uno de los mejores logros con los cuales podemos culminar este ciclo de la administración y es que en lo que corresponde a ciencia, tecnología e innovación es uno de los indicadores en los cuales nos rajamos por así decirlo coloquialmente en el índice de competitividad departamental a nivel nacional y que con esto claramente le estamos apostando a generar innovación en lo que corresponde al sistema moda. Este va a ser el primer laboratorio, este va a ser este centro de industrialización en donde nos vamos a atraer a estos artesanos, a los diferentes microempresarios y a los pequeños empresarios de este sistema moda que tienen sus unidades productivas pequeñas para que empiecen a innovar, a generar ese valor agregado, a diseñar. Vamos a tener equipos de última tecnología. Esto es una alianza que se hace conjunta con el Centro Nacional de Aprendizaje, con el SENA y a través de la Escuela de Habilidades y Destrezas en donde tendremos este importante centro de innovación, este laboratorio que estará ubicado precisamente aquí en el SENA del municipio de Dos Quebradas y en donde la verdad, la verdadera apuesta es que el departamento siga siendo un motor en toda la manufactura y se siga posicionando a nivel nacional e internacional, ya no sólo como un departamento de maquila, sino como un departamento que tiene, que cuenta con la sofisticación, detalle y el talento natural para producir prendas de alto nivel. ¿Cuál es el balance o los resultados de la feria de la Navidad? Regalos con alma artesanal. Bueno, creo que esta fue la última feria con la que nos despedimos en alianza con la Sociedad de Mejora. Se hizo desde el 14 de diciembre al 17 de diciembre. Realmente muy satisfactorio. El Centro Comercial Pereira Plaza sí un gran aliado. Contamos con la participación de 32 expositores y fueron más de 21 millones de pesos lo que se vendieron. Realmente los logros fueron victoriosos. Además que adicional a ello, siempre hemos dicho que las ferias no son solamente las ventas que se producen en este instante, sino la entrega de las tarjetas y posterior a ello las posibles ventas que se puedan generar de manera virtual a través de las ventas que se generan en las redes sociales. Y creo que la verdad nuestros emprendedores se sintieron muy agradecidos. Ya estamos culminando la última estrategia que es Tómate la Tienda, en donde ahorita hasta el 22 de diciembre tendremos abierta la tienda, la cual está siendo atendida directamente por los artesanos. Y con esto podemos decir que les cumplimos a los artesanos del departamento al decirles que nuestra tienda ubicada en la carrera séptima número 2360 tuvo ventas superiores a 100 millones de pesos, que lo mismo sucedió con el punto de venta que tenemos ubicado en el támbolo privilegio del municipio de Santa Rosa de Cabal, y que también los puntos de venta de Pueblo Rico y el colectivo que tenemos en el municipio de Apía con Juá, hoy podemos decir que fueron más de 300 millones de pesos que tuvimos en ventas de la marca Artesanías de Arrizaralta. Doctora Jessica María Vargas, usted entrega el cargo ya ahora el 31 de diciembre, entra un nuevo gobernador durante el tiempo que estuvo como Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, ¿cuál podría ser ese balance que usted le presente a toda la ciudadanía arrizaraldense? Bueno, yo pienso que el balance es muy positivo. Creo que lo que sucede en este último año es recoger todos los frutos de lo que se ha sembrado. En este último trimestre fueron varias las cosechas que logramos obtener. En primer lugar, decir que me siento muy orgullosa al ser mujer y haber podido liderar esta cartera. Realmente es una cartera que viene siendo liderada por mujeres, Diana Osorio, Adriana López, Ana María Valencia. Creo que cada una de nosotras como mujer supo apostarle a tomar esas buenas decisiones, a llevar las riendas económicas del departamento. Y creo que de alguna manera la invitación es decir que sí es posible uno como mujer impulsar este tipo de iniciativas. En materia de balance, cada una de las direcciones le deja un legado al departamento de Arrizaralda. No podemos desconocer que en lo que corresponde a la dirección de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, dejamos en construcción de este Centro de Ciencia en Biodiversidad en el municipio de Dos Quebradas, que es el primer proyecto de su naturaleza en todo el eje cafetero, en donde a través de procesos de apropiación social en conocimiento, nuestros niños, jóvenes y adultos van a poder conocer toda la biodiversidad que tenemos en materia de fauna y flora y de esta manera también dinamizaremos el turismo. También decirles que entregamos estos proyectos de consolidación de la competitividad en CTI, un proyecto que hicimos con las diferentes universidades en donde tuvimos aliados como MinCiencias y le apostamos a eso, precisamente cómo generar ese valor agregado, cómo generar esos procesos diferenciales ante la demás sociedad. En materia de turismo decir que logramos traer recursos del orden nacional en las diferentes líneas de promoción, de competitividad, de infraestructura turística, logramos hacer varios procesos de la marca Rizaralda, un destino lleno de vida, en donde a través de nuestro aliado Cotelco logramos precisamente resaltar esos atractivos turísticos que tenemos en cada uno de los municipios, que desde la línea de competitividad logramos ejecutar este importante congreso internacional de senderismo y montaña y que esto claramente posiciona al municipio de Pereira y al departamento de Rizaralda para decirle a nivel nacional e internacional estamos listos para desarrollar eventos de esta envergadura y finalmente la infraestructura turística, nos quedamos orgullosamente satisfechos con el hecho de que ya estemos casi que entregando el mirador de las cometas, que el recinto gastronómico ya tiene los recursos totalmente asegurados financiados con el viceministerio de turismo, en donde también vamos a tener precisamente allí unas aulas para ventas de artesanías y haber hecho esta gestión, haber acompañado al municipio de Pereira y a la sociedad de mejoras, el impulsar el desarrollo del ecoparque el Vergel nos permite garantizar más espacio público y entregarle un pulmón a Pereira, a su área metropolitana y que también beneficiará a todos los rizaraldenses que se desplacen a estos municipios. Creería yo que el balance satisfactorio, llegamos incluso ahorita al 30 de noviembre a una ocupación hotelera cercana al 80%, decirles que realmente los Juegos Nacionales y Paranacionales lograron dinamizar la economía, que incluso ya ahorita en esta temporada navideña a partir de este fin de semana es donde esperamos también aumentar esos niveles de turismo, en donde se dinamizan no solamente los alojamientos, sino todo el comercio, por supuesto los servicios, nuestros restaurantes y que claramente esto se traduce en el mejoramiento de la calidad de vida de los rizaraldenses. Por parte de la Dirección de Desarrollo Empresarial y Sectores Estratégicos le dejamos esto, Desarrollo Consentimiento de Mujer, un programa que recibió el reconocimiento por parte del Departamento de la Función Pública al obtener esta mención de honor de alta gerencia. También logramos obtener esta cofinanciación por parte de la Agencia de Cooperación Presidencial, en donde ya estaremos, ya la siguiente administración estaría lista para recibir recursos por parte de la Embajada de Canadá. Logramos posicionar las prendas que confeccionan estas mujeres a nivel internacional y que de hecho del 6 al 8 de enero de esta vigencia 2024, o sea, en contados días, en los próximos 20 días, estas importantes prendas estarán en Trend Show, una importante feria comercial que se realiza en West Palm Beach y esto sería la apertura de esta importante marca a nivel internacional. También tuvimos compradores de Costa Rica, de Puerto Rico, de República Dominicana que se llevaron ese sello de lo que es estilo moda de origen y claramente logramos apoyar a los diferentes emprendedores en todas las diferentes ferias que se pudieron realizar en los municipios. Incluso hubo ahorita esta última que tuvimos con el chorizo más largo de Santa Rosa, decir que es otro sector que nos caracteriza porque actualmente tenemos el Guinness Record, son 1917,8 metros que tenemos de esto y fueron más de 160 millones de pesos que obtuvimos en este evento en dos días. Y finalmente con minería es esto, con minería logramos obtener la legalización de este permiso temporal para la cantera de Belén y estas dotaciones que es lo que nos permite compensar y decirle a la ciudadanía, a estos mineros tradicionales, pequeños y de subsistencia que organizarse, formalizarse, sí tiene su recompensa y que nosotros desde el departamento de Risaralda estábamos comprometidos en garantizar el trabajo seguro de ellos. ¡Qué memoria! Lo tiene bien claro. Sí. Pues felicitaciones, doctora Jessica, por esa labor al frente de la Secretaría. Por aquí le escribe Christian Eric Valencia Monsalve, dice, gran gestión y excelentes resultados. Muchas gracias. Así que, Jessica María Vargas Marín, Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad de la Gobernación de Risaralda, de nuevo felicitaciones, una feliz Navidad, un venturoso año nuevo y gracias por acompañarnos a esta hora. Bueno, gracias Álvaro, a ti y también a la ciudadanía, a todo el equipo de producción que nos acompaña en estos momentos, una feliz Navidad y también un próspero 2024 para todos. 8 de la mañana, 32 minutos, después de la pausa regresamos con más noticias.